hola que tal youtube como están sean bienvenidos y bienvenidas mi nombre es ángel guerrido y bienvenidos a inversiones inteligentes bueno chicos antes que nada para iniciar en este vídeo quería comentarles sobre la nueva mecánica que está ofreciéndonos nuestra plataforma de inversión gbm si recuerdan en un vídeo anterior ya les había hablado sobre esta plataforma haciendo una comparación entre gbm y fling como otros brokers distintos mexicanos en los cuales podemos invertir directamente en la bolsa de valores y bueno chicos si ustedes no tienen una cuenta de gbm aquí en la parte de abajo de la descripción del vídeo estaré dejando un enlace en donde el cual ustedes pueden entrar directamente a la play store o la app store y puedan descargar esta aplicación para que ustedes puedan utilizarla pero sin embargo esto no se queda solamente aquí a ustedes al ingresar el digamos que con el link que les estaría otorgando y al ingresar en la parte de gbm si ustedes entran ya crearon su cuenta entra en la aplicación móvil y en la sección donde les aparecen todas las opciones predeterminadas que aparecen de gbm en opción de recompensas ustedes pueden ingresar en la cual al momento de ingresar el código que les estaría otorgando aquí abajo en esta misma descripción gbm les está regalando su primera acción después de haber ingresado un monto mínimo de 100 pesos en este broker sin embargo gbm les va a estar regalando lo que sería una acción para que así puedan iniciar su portafolio y puedan iniciarse en este mundo de la inversión en este grandísimo broker y bueno chicos ahora sí vamos con el vídeo de bueno ahora sí donde continuidad al vídeo que les había subido pues ahorita en el cual es mostrar mi portafolio les dije que les iba a mostrar el análisis técnico que le hice a la compañía de micrón y de corsair y por qué fue que las compré ya que como les dije son dos compañías que por ejemplo si analizamos super se hacen dos compañías muy muy baratas las dos compañías son un sector que me encanta tecnológico y corsair es más del gaming en este caso y micrón un poquito más cercana componentes electrónicos ram ssds entre otras cosas pero bueno para eso les quiero enseñar primero el análisis técnico que le hice a micrón y de ahí pasaré con ese que es el de corsair bueno iniciando con micrón como podemos ver ha tenido una reducción en su precio desde sus máximos históricos de un 32.27 por ciento por lo cual desde ahí ya se me hace una acción atractiva ya que pues esa caída se me hace muy muy buena la verdad como pueden apreciar justamente de hecho compré ahorita lo que fue este el viernes porque porque pues como hemos visto parece parecería ser que este 12 de octubre aproximadamente fue cuando tocó fondo cuando tocó entre unos 65 dólares 65 con 55 aproximadamente y si se dan cuenta esta zona que era mi zona de compra justamente no entró en ella justamente antes de entrar en ella el precio aquí rebotó rebotó y ya no pude este bueno no entró en la zona en donde yo esperaba la compra pero bueno ahorita pues me esperé y a ver si volvía a llegar de momento no llego entonces de momento como el precio al que actualmente micrón me parece muy muy bueno me llama mucho la atención tome posición porque porque yo ahorita por ejemplo la ley puse distintos análisis puse distintas zonas de compra o zona de venta sin embargo ahorita por ejemplo para una opción en corto plazo si llega a recuperarse yo le estaría vendiendo posiblemente si llega a unos 85 dólares en dado caso que no y se mantenga acá de todos modos micrón es una compañía que me encanta a largo plazo entonces por ejemplo si micrón llegará a retroceder a estos 64 dólares incluso si llega a unos 59 y yo seguiría comprando la verdad aparte que micrón es una compañía que me encanta está cotizando barata entonces no tengo ningún inconveniente conseguir adquiriendo micro entonces bueno esto de momento en en un corto guión mediano plazo yo acá estoy dándole este análisis a micro acá puse el fibonacci este en dado caso que llegue a de nuevo a voltear o ponerse en un sentido alcista con tal que acá podemos ver que ha ido el precio en un canal bajista podría llegar a llegar a los como les digo los 85 dólares dando un aumento desde el precio el que cerró el viernes hasta hasta el punto de establecido que yo considero para venta nos daría un 26.48 por ciento de ganancia y en caso de que éste no llega a funcionar puse un stop justamente aquí en los 63 con 69 en los cuales me daría un 5.69 por ciento de pérdida y ahí me sacaría el stop el stop loss y bueno chicos esto es en el caso de micrón y déjenme ir a corsair gaming está igual es una compañía que me encanta demasiado y una última cosa que me faltó mencionar desde micro que supongamos acá hasta esta zona me daría ese 26.48 por ciento de ganancia si llega a esta zona y acá vendo pero si consideramos que llegar a tener la fuerza para volver a llegar a su zona de este sus máximos históricos nos estaría dando un 32.27 por ciento bueno no 32.27 pero aproximadamente un este a ver déjamelo marco para que quede más preciso una aproximadamente de un 30 por ciento que igual si lo analizamos no está nada mal y es muy cercano casi al ese 26 por ciento ahora si llega y llega a superarlos pues podríamos tener un nuevo máximo histórico que también sería interesante ahora sí en el caso de corsair si podemos ver vemos algo similar a micrón ha formado esta especie de canal bajista lo largo de este año igual lo compré ahorita el viernes tuvo una caída su acción de un me parece que lo máximo que llegó fue un 9 con 20 por ciento negativo cerró con un menos 8.12 igual es una compañía que me encanta me encanta su modelo de negocio es una compañía que igual considero que actualmente está cotizando muy barata esta tremenda caída si pueden ver acá fue de un 52.77 por ciento desde ahí se me hace muy muy atractiva aparte de que me gusta el sector como les digo igual se me hace muy barata acá igual marqué esta zona de compra que justamente con esa vela que marcó el viernes yo tomé una entrada puede ser que retrocedan más posiblemente también veo otra zona de entrada entre los 19 dólares sin embargo para mí este precio igual ya se me hace un precio muy excelente es como yo digo por ejemplo si algunos se les hizo una buena entrada en corsair a los 51 dólares porque a mí no se me va a hacer una buena entrada en los 24 dólares y sé que es comparado a su evaluación está barata y técnicamente está a un precio que se ve muy atractivo en el caso de corsair igual lo analicé por fibonacci y este acá puse un margen de donde tengo mi stop loss y mi profit en dado caso que este se cumple lo que quiero que es lo que espero igual que de por sí igual que es lo mismo que les digo y pongo acá esta opción como un corto mediano plazo y a largo plazo aún así igual me encanta corsair como compañía para tener de momento que les puedo decir pues si hubiéramos comprado si compramos este corsair gaming si el lunes todavía lo podemos agarrar al mismo precio este de que cerró el viernes entre esos 24 con 79 si llega digamos a la parte alta que está la considero yo como una zona de ventas que justamente es donde tiene el punto 6 18 de fibonacci y nos daría un aproximadamente de un 69.19 por ciento de de ganancia que pues no se oye nada mal y en dado caso que siga retrocediendo y llegue a acá en donde yo puse mi stop sería un 10 por ciento de pérdida sin embargo como les digo igual tanto corsair como micron a estos precios si cae y seguiría comprando la verdad son muy buenas compañías y ambas están muy baratas de hecho otras de las que está y ahorita les daré la mención rápida simplemente por lo mismo es logitech y hasta ahorita les muestro si gustan el análisis pero bueno por ejemplo en comparación con micron ambas son muy atractivas después de tremendas caídas que se han metido tienen muy buenas este revalorizaciones y bueno les enseñaré el logitech porque es una que igual estoy cazando posiblemente tome entrada en este lunes estoy analizando lo aún si puede volver a regresar a entrar a esta zona esta zona es la zona que me encanta como zona de compra aunque como vimos el viernes trató de volver a entrar este acá volvió a tratar de entrar pero no pudo como que lo rebotó enseguida cuando se empezó a acercar entonces este vuestro analizando a ver si entró igual en logitech me encanta igual porque tuvo este retroceso en total de un 38 por ciento desde ella se me hace muy muy agradable de hecho vemos que es una compañía que en teoría retrocede fuerte pero así como retrocede fuerte se recupera fuerte vuelve a retroceder duro se recupera e igual loite es lo mismo una compañía que me encanta el sector me encantan sus productos su modelo de negocio considero que igual está cotizando a bueno al precio que está actualmente está cotizando ya más barato porque pues miren viene retrocediendo de 140 dólares ahorita lo que se fue el viernes 87 con 93 para mí ya se me hace barato logitech ese precio se me hace barato si sigue bajando igual lo mismo compraría más pero si no como les digo el lunes estaré checando si no posiblemente tome igual unas cuantas posiciones de logitech o posiblemente toma una posición de logitech y compre un mayor una mayor cantidad de acciones de corsair entonces bueno en el caso de logitech como le digo igual viene en un canal bajista ya lo trató de romper una dos tres en este caso cuatro veces pero le ha costado romper está volviendo a regresar a esta zona de compra que yo marqué tengo un stop loss por debajo en los estos 84 con 21 con un 4.24 por ciento de pérdida en dado caso que lo llegara a tomar en esta posición y en dado caso que no le veo un punto de revalorización justamente le veo dos uno acá en los 100 dólares y uno en los 122 en los 122 que es donde yo lo tengo marcado que es donde me gustaría como punto de venta me estaría dando un 39.04 por ciento de ganancias si lo vendo ahí y pues este es el análisis que les puedo mostrar de lo que sería este logitech que es bueno como les enseñé tanto micrón como corsair como logitech actualmente son acciones que aún están muy golpeadas pero recordemos que si tenemos buenas compañías que están demasiado golpeadas pueden ser buenas oportunidades de compra a largo plazo ya que por ejemplo no es lo mismo que estén así de golpeadas y tenerlas barata haberlas comprado acá imagínense alguien que compró en 140 dólares es como por ejemplo si tú le muestras a alguien acá por ejemplo logitech y te dicen si hubieras comprado en 140 dólares o hubieras preferido comprar en 87 pues creo que cualquiera hubiera preferido comprar en 87 para si comerse si se da una subida igual así momentánea como las del pasado pues es mejor comerse esta subida que haberse comido toda esta bajada y apenas y con esta subida tal vez medio recuperar tal vez no haber ni siquiera recuperar todo tu dinero pero a eso me refiero chicos por eso es importante que antes de invertir conozcan las empresas en las que quieren invertir traten de analizar si se encuentran baratas más contando ahorita como hemos visto todo el relajo que se da en el mercado que tiende a estar algunas acciones y están sobrevaluados como podemos ver algunas otras no como en este caso logitech micron o corsair que están baratas entonces este por eso es importante que realicen su análisis antes de invertir su dinero y bueno recuerden que estas no son recomendaciones de compra solo son análisis que yo he hecho como les digo yo micro ni corsair si las compré el viernes y el lunes espero dependiendo de lo que vea comprar logitech sin embargo no son recomendaciones de compra para ustedes simplemente esta opinión va conforme al análisis que yo he hecho y a la visión que yo tengo de la empresa tanto a mediano corto y largo plazo pero bueno chicos recuerden al fin y al cabo ustedes antes de invertir en alguna empresa realicen su propio análisis y bueno pues esto ha sido todo por el vídeo de hoy espero les haya servido les haya gustado y pues posteriormente si algunos de ustedes les interesa alguna de estas tres empresas igual las analicen y puedan tomar su propio veredicto si podrían comprar este precio si esperan que un reto se da más o si consideran que esto ya es una buena entrada y podría posteriormente así como estuvo cayendo dar un doblez y empezar a subir y a subir y a subir pero bueno chicos esto ha sido todo por el vídeo de hoy mi nombre es ángel carrido y síganos bien en su canal inversiones inteligente